El nuevo albergue nacional de Villacastín, edificado sobre un antiguo caserón de los tiempos de Carlos IV, llega su excelencia al generalismo franco, acompañado por el señor Solís, y es saludado por el ministro de Información y Turismo, señor Arias Salgado, el director general de Turismo y autoridades locales y provinciales. El jefe del estado se dirige a visitar el interior. El edificio es de dos plantas, en una de ellas se halla el vestíbulo, sala de estar y las habitaciones, y en la otra los salones, residencia, comedor, bar y otras dependencias, todas dispuestas según el sobrio estilo castellano. Con este albergue, el Ministerio de Información y Turismo completa la red de los establecidos en la carretera general de Madrid a La Coruña.